Y es que en República Dominicana es muy difícil hacer justicia por una razón muy sencilla, porque ustedes no van a ser como la diosa Temis que tienen una venda puesta, sino que administran justicia a personas concretas. Monseñor Fausto Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de esta ciudad de San Francisco de Macorís, en el marco de la celebración del Día del Poder Judicial, durante la homilía se refirió a la situación actual de la justicia dominicana. Los retos y desafíos que deben ser asumidos por sus principales actores. ¿Y por qué yo digo eso que es difícil? Porque nosotros en República Dominicana, un país muy pequeño, todos de una u otra manera nos conocemos. Y yo conozco, por ejemplo, un juez que renunció, porque tenía un amigo que le estaba pidiendo algo, él no podía decirle que no, y la única manera posible de él no cometer una injusticia, haciendo algo que no estaba debido, era renunciar a eso. Entonces aquí tenemos tantos enganches, y eso lo sabemos, y es una cosa buena y positiva. Naturalmente que siempre se hace un esfuerzo, desde la ética, para hacer lo que tenemos que hacer. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.